Más Vida, Más Saludable es el nombre del Programa de Prevención del Cáncer a Través de la Literatura Infantil y el COMIT, cuyos resultados se exponen actualmente en la Biblioteca Infantil de la Casa Municipal de Cultura. Se trata de un proyecto piloto formado por un equipo multidisciplinar en el que hay médicos, docentes y profesionales del diseño. El proyecto es iniciativa de la Sociedad Española de Oncología Médica y cuenta con el apoyo del Hospital Mancha Centro y del Ayuntamiento. El objetivo ha sido que los niños conozcan las recomendaciones del Código Europeo de Prevención del Cáncer y bueno pues hemos llevado a cabo tres sesiones virtuales todo, pues nos hemos acoplado a las medidas sanitarias y bueno pues un poquito ha sido conocer qué es el cáncer, conocer esas recomendaciones y luego también un poco y yo qué puedo hacer para prevenir el cáncer. Por último queremos dar las gracias a la Concejalía de Educación ya que ha facilitado la comunicación con los centros y con el profesorado, a las familias que han participado a través de unos cuestionarios, al Hospital Mancha Centro y a la SEOM. El concejal de Educación Mariano Cuartero y la alcaldesa asistieron a la inauguración de esta exposición de cuentos creados por escolares de primaria con el objetivo de promover los hábitos saludables y la prevención de la enfermedad que hasta hace poco era sinónimo de fatalidad. En este sentido la alcaldesa señaló la importancia de la investigación científica. Es cierto que gracias a este tipo de proyectos y también gracias a las asociaciones, sobre todo fundamentalmente la Asociación Española contra el Cáncer, que han venido trabajando en que cada vez haya mayor investigación y esa investigación evite que el cáncer sea sinónimo de muerte, pues yo creo que es bueno efectivamente que se visibilice, que contemos con las familias, con los profesores, con los niños y con las niñas. Son 15 cuentos que forman esta exposición de literatura infantil dirigida a la prevención del cáncer. En el concurso hubo dos premios, uno para Silvia Martínez López, de quinto de primaria en el Colegio Público Santa Clara, con el cuento Oían y su vida saludable. Y el otro fue para Manuel Carlos Córdoba Herrera, de quinto de primaria del Colegio Público Alces.